Juanita, buenos días, buenas tardes en otras partes de América. Para mí es siempre un honor participar en Enlace contigo y con todos los hermanos de Latinoamérica y de las naciones para hablar de estos temas bíblicos sumamente importantes que están en la palabra de Dios, pero que a veces como que no los vemos y necesitamos de luz, de sabiduría para poder verlos y para poder compartir con la gente. Amén. Amén, amén. Y es que el año Chemitá se da cada siete años y cada siete de siete, o sea, cada cuarenta y nueve años entramos al año cincuenta y es el año de jubileo, pero el año Chemitá es como un previo del año de jubileo. En el año de jubileo se perdonaban las deudas, se liberaban esclavos, era un año de regocijo, donde había el año del desatar, se llama, el año de soltar todas las cadenas, de quitar todo lo que estaba estorbando. Esto era de acuerdo a la ley, de hecho ya no se practica, pero ¿qué significado tiene para nosotros como cristianos? ¿Qué significa un año Chemitá? Espero que lo esté pronunciando bien, es un año donde se desata la misericordia de Dios. José Antonio, explícanos un poquito para empezar, ¿qué significa un año Chemitá? Para poder explicar el concepto del año Chemitá o año sabático, tenemos que remontarnos en tres mil quinientos años de atrás, cuando Moisés y su generación, porque estuvo con su hermano Arón y con su hermana María, al mando de la liberación de Israel y al mando de cuarenta años en el desierto. Durante esos cuarenta años en el desierto, Dios le da directrices al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y una de esas directrices tiene que ver con el tiempo y otras directrices tienen que ver con la tierra. Ahora, las primeras directrices que Dios le da a Moisés en el desierto durante cuarenta años, todas esas directrices tienen que ver con el pueblo de Dios ingrese a la tierra prometida. Todo lo que pasó durante los cuarenta años en el desierto era un ensayo de lo que iba a acontecer cuando ingresaran a la tierra prometida. Ahora, hay otro punto sumamente importante antes de explicar sobre el año sabático o en hebreo Shemita. Es importante destacar que en la Biblia o en la Torá, como se conoce en el hebreo, existen al menos tres calendarios bíblicos o tres calendarios que deben considerarse muy importantes. Número uno, el calendario de la creación, empieza con el mes de Tisrey. El número dos, que es el calendario de las fiestas de Dios, y empieza con el mes de Aviv o Nisan, que es el que estamos en este tiempo celebrando justo al anochecer de hoy o al atardecer en Israel. Ya por estas horas se celebran setenta y cuatro años de la independencia de Israel. Y el tercer calendario es el calendario de los reyes. Por eso leemos en los libros crónicas, y cuando era el reinado del rey tal, en el año décimo cuarto, pasó tal cosa, pasó tal evento, pasó tal acontecimiento. Entonces, para Dios los números son sumamente importantes. Y existe un capítulo en el libro de Levítico, que es Levítico 23, que nos habla de los Shabbats de Dios. En términos muy sencillos, es un Shabbat, es un reposo, es un descanso, es un deleite, y es una señal entre el pueblo de Dios y el Dios de Israel. Ahora, como decía, durante los cuarenta años en el desierto, Dios le da directrices al pueblo concerniente a las fiestas solemnes. Y Levítico 23 nos habla de esas fiestas, que en hebreo es Moedín, que tiene que ver con los reposos de Dios, las festividades de Dios, las temporadas. Pero avanzando un poquito más, le habla al pueblo de que cuando ingrese a Israel, tiene que la tierra también guardar un año de reposo, y ese es del año séptimo. Entonces, ¿cuál es la generación que ingresó a la tierra de Israel? Fue la generación de Josué. Josué estuvo al mando, el sumo sacerdote Eleazar, y la generación nueva que ingresó a cumplir todo este mandamiento. Cuando ingresaron a la tierra prometida, la primera ciudad que tocaron se llamó Gilgal. En Gilgal cesó el maná, cesaron las tórtolas, y el pueblo de Dios tuvo que experimentar lo que era la siembra, la cosecha, y depender de Dios para la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, por algunas generaciones cumplieron todo lo que Dios les dijo, de que seis años tenían que sembrar, pero el séptimo tenían que darle un tiempo a la tierra para que repose, para que descanse. Esto tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Esto tiene que ver mucho con la mentalidad de Dios para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, en este año sabático, no solamente la tierra reposaba, sino que los esclavos eran libres, los que estaban endeudados eran condonadas sus deudas, todos los que estaban afligidos también había una orden del cielo que hacía que todos sean sanos, que todos sean libres, que todos regresen a su tribu, que no haya literalmente ruina en medio del pueblo de Dios. Entonces, la mente de Dios es una mente brillante en la cual no hay deuda, en la cual no hay ruina, en la cual no hay ataduras que puedan durar más de cierta temporada. Entonces, me preguntabas algo acerca del año Shemita concerniente a los cristianos. Tiene muchísima importancia en este tiempo porque hay un tema sumamente importante y ya lo voy a responder. Debemos entender el principio de Dios. Y si este año 5.782 es sabático, los cristianos acá en Occidente tenemos que entender que si Dios al pueblo de Israel le dio esta bendición 3.500 años atrás y la creyeron, la practicaron, la mantuvieron vigente, les dio muchísimos resultados y literalmente en los años sabáticos había mucha alegría en el pueblo de Dios. Y cuando venía el año de jubileo había aún más alegría en el pueblo de Dios porque no había atadura, no había deuda que impida que el pueblo de Dios pueda alabarle y adorarle sin ningún impedimento. Algo muy importante que he visto que han explicado también es que puede ser un año de mucha bendición o puede ser un año de mucho caos porque ese sacudimiento que va a darse depende de donde usted esté posicionado, ¿verdad? Va a recibir bendición o va a ser sacudido terriblemente. Entonces, en este caso que estoy hablando específicamente he oído algunas enseñanzas del pastor Kenneth Copeland y del señor Stevens, otro experto en la Torah y él decía que el Señor nos pone en este año el pasaje de que escojamos la vida y la bendición. Este es un año de corrección. Es un año donde el Señor nos va a direccionar pero usted tiene que tomar la decisión todos los días de este año si usted va a seguir al Señor o no va a seguir al Señor. Todo alrededor nuestro va a estar en caos, va a ser caótico. La economía, lo social, lo gubernamental, estamos viendo guerras, estamos viendo situaciones de desabastecimiento, estamos viendo plagas, estamos viendo cosas completamente diferentes y todas al mismo tiempo. Pero si usted se mantiene, si usted se mantiene y escoge la vida y la bendición, escoge mantenerse en los principios del Señor y obedecer porque el Señor, algo que me impresionó mucho es que es un año de corrección. El Señor nos va a corregir en ciertas cosas personalmente a cada uno de nosotros. Entonces, usted tiene que decidir si va a aceptar esa corrección o no va a aceptar esa corrección porque cuando José Antonio hablaba de ese release que habla en inglés de soltar, no solo es que el Señor va a soltar su bendición sino que nosotros tenemos que soltar todas esas ataduras de pecado, todas esas ataduras de falta de perdón, de rencor que nos tienen amarrados. El Señor en este momento quiere corregirnos para poder darnos la dirección y la protección que necesitamos en este año, Chemita. Y a mí me pareció eso tan crucial y no queremos ser legalistas, nosotros ya no celebramos las fiestas judías ni nada de esto, pero sí hay temporadas, hay épocas de las cuales nosotros tenemos que sacar provecho y no es casualidad. El Señor en este año le va a dar dirección y le va a decir qué tiene que hacer, pero es la decisión suya aceptar la corrección del Señor o quedarse donde está. El Señor le está diciendo que suelte, que suelte todo eso que lo tiene atado para que usted pueda ser libre, para cumplir el propósito de Dios en su vida. No sé si estás de acuerdo con esta interpretación, pero a mí me pareció simplemente, José Antonio, gloriosa, ¿verdad? Es el año de la manifestación de la misericordia de Dios. Yo no sé en ese tiempo que vivían los judíos allá en Israel, cuando esto se daba, qué emocionante llegar al año séptimo, era como el año de fiesta, incluso hablaba de sanidades, de liberaciones, cada uno volvía a su casa, a su lugar, si era esclavo era libre, si tenía deudas le eran perdonadas, si estaba enfermo era sano. ¡Guau! Gloriosísimo. Y se manifiesta en este momento por fe. ¡Qué lindo! Ahora en Cristo, en Cristo todo esto lo tenemos, todo esto lo tenemos todos los días. Solo que en este año sabático, en este año, Chemita, vamos a hacer énfasis en descansar en el Señor y en sus promesas. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias!